Llena mi soledad de algo dulce tan especial, algo místico y sensual, es tu forma de mirar. Siento que eres real, te tengo cerca y no sé qué hablar, tú me anulas sin pensar, y no sé cómo decir que daría media vida por tenerte aquí, sentirte junto a mí. No hay culpable, ni culpa, ni respuesta, ni pregunta, a ver qué ha de venir, una de dos, oh, me voy contigo, muero de dolor, no sé qué me pasa, qué tendrá tu amor, que roba cada instante de mi atención. Una de dos, oh, me da tu gana, te cedo mi adiós, de la vida corta para andar así, entrega tu momento y yo me entregaré hasta el fin. Almas en libertad, luces en mi día, barco en mi mar, noto magia al despertar, cada día junto a ti. Siento que eres real, sigo tus pasos sin preguntar, mi fe ciega es tu verdad, y me sobra el decir que daría media vida por tenerte aquí, sentirte junto a mí. No hay culpable, no hay culpable, ni culpa, ni respuesta, ni pregunta, a ver qué ha de venir, una de dos, oh, me vi contigo, muero de dolor, no sé qué me pasa, qué tendrá tu amor, que roba cada instante de mi atención. Una de dos, oh, me da tu gana, te cedo mi adiós, de la vida corta para andar así, entrega tu momento y yo, una de dos, muero de dolor, que tenga tu amor, que tendrá tu amor. Una de dos, oh, me di contigo, muero de dolor No sé qué me pasa, ¿qué tendrá tu amor? Que roba cada y tanque de mi atención Una de dos, oh, me da tu banda, tercero milagro Que la vida corta para andar así Entrega tu momento y yo Entregaré hasta el fin